muy buenas a todos hoy es un gran día para mí porque un año más viejo y aparte un año en youtube nada más lo estoy haciendo porque me gusta ya me cae en todo así que dije un vídeo especial qué puede ser exactamente esto es sobre la sexy no sé vocalizar lo siento y qué mejor que un especial con un tema favorito star wars espero que les guste gracias 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 NA Gracias. 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 Gracias.